Parchao, parchao, en el bloque Smoking, huida, no hay quien me toque Making my music, no pierdo enfoque You don't want no beats, o no me provoque Parchao, parchao, en el bloque Smoking, huida, no hay quien me toque Making my music, no pierdo enfoque You don't want no beats, o no me provoque Desemóñalo, gríndalo, ármalo, pégalo Enciéndelo, inhalalo, disfrútalo Let's feel it again Desemóñalo, gríndalo, ármalo, pégalo Enciéndelo, inhalalo, disfrútalo Let's feel it again Siempre fumando todos los días Smoking la raza, ¿quién lo diría? Parchando en el bloque, dando alegría Me gusta dar el trap con la melodía How many days in a week, I'm off? Trapping and working, I'm doing both Si cojo descansos pa' prender el blunt Yo no tengo un jefe, I'm a fucking boss How many days in a week, I'm off? Trapping and working, I'm doing both I'm taking a break past mi devlone Rápido que este ya se acabó Yo no tengo un jefe, I'm a fucking boss Parchao, en el bloque, I don't need to know Your life or your business, dile a tu hoe Que ya no me llame, que deje el show Yo sé lo que quieres prender How many days in a week, I can't you give me some head No fue suficiente con los de antier Lo siento mamita, ya me cansé Yo sé lo que quieres prender How many days in a week, I can't you give me some head No fue suficiente con los de antier Lo siento mamita, ya me cansé Parchao, parchao, en el bloque Smoking with that, no hay quien me toque Making my music, no pierdo enfoque You don't want no beats, no me provoque Parchao, parchao, en el bloque Smoking with that, no hay quien me toque Making my music, no pierdo enfoque You don't want no beats, no me provoque Desemmoñalo, gríndalo, ármalo, pégalo Enciéndelo, inhalalo, disfrútalo Let's feel it again Desemmoñalo, gríndalo, ármalo Pégalo, enciéndelo, inhalalo Disfrútalo, let's feel it again Volando en la nave como Goku Smoking the flavors, no como tú Parchao, en el bloque, you know how I do Volando sin alas y sin Red Bull Volando en la nave como Goku Smoking a lot of Cookie and Kush I got all your bitches in 10 minutes Luego las elimino, soy un hijo de pu Y no confío en ninguno La mala pa' todos los haters I don't fuck with that, no hay quien me toque I work only with the realest Love for my guys, love for my gang Smoking María, parchao, papá Love for my guys, love for my gang Smoking María, parchao, papá Y no confío en ninguno La mala pa' todos los haters I don't fuck with no know your bullshit I work only with the realest I don't trust no even them bitches Todo puede ser un setup Por eso mantengo atento pa' lo que en la calle me pueda pasar Parchao, parchao, en el bloque Smoking with that, no hay quien me toque Making my music, no pierdo enfoque You don't want no beats, no me provoque Parchao, parchao, en el bloque Smoking with that, no hay quien me toque Making my music, no pierdo enfoque You don't want no beats, no me provoque Desemóñalo, gríndalo, ármalo, pégalo, enciéndelo, inálalo, disfrútalo, let's feel it again Desemóñalo, gríndalo, ármalo, pégalo, enciéndelo, inálalo, disfrútalo, let's feel it again Ayy 546 record, latin drill, spanglish drill, latino gang UK Yow 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 Yow